10 y 40 minutos de la noche. Entonces, seguimos en la otra vía hablando de esa relación que mantiene el Estado español con la Iglesia Católica. Hemos hablado, y vamos a seguir hablando de dinero, el Padre Alonso quiere aclarar algunas cuestiones económicas. Hemos hablado sobre todo de lo que recibe la Iglesia, pero también queremos hablar de lo que deja de abonar, es decir, de esas excepciones, de esos privilegios en materia fiscal, Mila, que tiene la Iglesia. Sí, Antía, porque la Iglesia Católica es una de las mayores propietarias inmobiliarias de nuestro país. Ni las dos desamortizaciones que ha vivido a lo largo de la historia han podido arrebatarle este estatus. Varios historiadores e hispanistas, vamos a destacar los estudios que ha realizado Payne, calculan que puede tener más de 100.000 propiedades inmobiliarias por las que no paga ni un céntimo de IVA. Aquí se incluyen catedrales, museos, iglesias, pero hay más. Para que se hagan una idea, la Iglesia Católica es la propietaria de casi el 30% de los monumentos declarados de interés cultural. Pero, ¿qué pasaría si tuviera que pagar el impuesto de bienes inmuebles? El IBI, el historiador Payne, ha hecho el cálculo y esto es lo que da. Hablamos de casi 2.000 millones de euros para recaudar para las arcas públicas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la diócesis de Bilbao? Tendría que pagar más de medio millón de euros. La archidiócesis de Valladolid, por ejemplo, 300.000. La de Madrid, una de las más importantes, casi un millón de euros, 714.000 euros. Y vamos a Galicia, aquí tan solo la de Mondoñedo Ferrol tendría que aportar cada año casi 20.000 euros. Bueno, pues esto es lo que habría que aportar. Hablabas de Galicia, del caso de Mondoñedo Ferrol. También tenemos casos de edificios emblemáticos que evidentemente no pagan IVA. IBI, perdón. El IBI, sí. Nosotros hemos estado en uno de estos edificios con el responsable de uno de ellos, seguro que lo conocen. Es el convento Monumento San Francisco, en pleno centro de Santiago de Compostela, al lado de la catedral. Esto es lo que nos ha contado su responsable. A un paso de la catedral, los franciscanos son desde hace décadas los dueños de este monasterio. Fuera por una cuestión práctica, incluso de comodidad, siendo como somos ahora mismo once frailes, estaríamos seguramente viviendo más a gusto en una vivienda muchísimo más pequeña. No pagan el IBI por ninguno de los cientos de metros cuadrados que tiene esta propiedad, situada en pleno centro de Santiago de Compostela. Nosotros somos legatarios de este patrimonio. Para que la gente pueda venir y disponer y disfrutar de este lugar tan maravilloso y con tantos siglos de historia, se requiere, lógicamente, una base económica. Tampoco por el Hotel Monumento San Francisco, hospedaje con todos los lujos, de cuatro estrellas y que tienen alquilado a una cadena hotelera. El hotel está dado de alta como tal, está funcionando como tal y paga también los impuestos correspondientes por la actividad económica. Es cierto que al estar enclavado en un espacio que está declarado bien de interés cultural y que entra dentro de ese concepto de exención del IBI, no paga ese impuesto en concreto, pero sí otros. La zona que vamos a visitar ahora del hotel, antiguamente, el convento creció mucho porque había muchos frailes, entonces, bueno, posiblemente también un poco por el aprecio en la ciudad. Ellos se remiten a la ley. Es más, gracias a su trabajo, dicen, pueden mantener el único albergue para transeúntes que tiene la capital de Galicia, además del Museo de Tierra Santa, de la Biblioteca o del archivo del convento. Si nosotros nos fuéramos, implicaría, evidentemente, cierre. Por tanto, uno de los principales monumentos de la ciudad quedaría cerrado y, lo peor todavía, el único lugar de acogida de personas sin techo quedaría con las puertas cerradas y, por tanto, eso implicaría que alguien, la entidad pública, quizás, tendría que gestionar todo eso. ¿Cuánto le costaría a la autoridad pública y, por tanto, a las arcas públicas el sostenimiento económico de esta casa? Estoy convencido que si nosotros pasásemos una factura de todo lo que está significando San Francisco ahora mismo abierto y como nosotros estamos sustentándolo económicamente, con nuestros propios ingresos, estoy convencido que la sociedad se daría cuenta de que quizás incluso estamos saliendo muy rentables. Cabe preguntarse si su modelo entraría dentro del formulado por el propio Papa este verano. Sus palabras fueron, los conventos vacíos no sirven a la iglesia para transformarlos en hoteles y ganar dinero. No son nuestros, son de los refugiados. Ellos se definen, de hecho, con o sin IBI como un ejemplo de autosuficiencia. Padre, llevamos 45 minutos hablando, 45 minutos, no, casi una hora, hablando de la iglesia y el Estado. Ya no habíamos citado al Papa Francisco y acabamos de citarlo con una frase que llamó mucho la atención porque la dijo en una visita en Roma, precisamente a un albergue, y hablando de esos edificios vacíos con los que a veces se especula o que se convierten en hoteles de lujo. Y diría que comparto plenamente, pero si me permites, es que tengo muchas cosas de colocar en varias cosas. Vamos a ver, aquí se ha hablado de privilegios, del dinero que recibe la iglesia. Vamos a matizar esos dineros que recibe la iglesia. En primer lugar, en este país de política, de religión y de fútbol, entendemos todos, sin embargo hay que tener, yo creo, un poco más de datos. Hablamos del dinero que recibe la iglesia. La iglesia recibe del Estado, desde decía antes, por una parte de esos 288 millones de la declaración de la renta. Es decir, no recibe del Estado, recibe de aquellos católicos o no católicos que ven en la labor de la iglesia una labor bien hecha y quieren asignar parte de esos impuestos, que está contemplado en este país y en tantos. Segundo punto, el IBI. Yo quiero volver a la cadena, quiero volver otra vez a este programa, pero aquí este edificio, que es de la Fundación La Voz de Galicia, tampoco paga impuestos. ¿Por qué? Porque es una fundación sin ánimo de lucro. Y esta ley no tiene nada que ver con el concordato, perdón, con el acuerdo de iglesia-estado del 79. Tiene que ver con la ley de mecenazgo del año 2002, que luego el PSOE también, al revés, el PSOE y luego el ALNAR también la retocó, si no me equivoco, el orden creo que fue así. Esta ley de mecenazgo, se acogen todas aquellas fundaciones o asociaciones de vecinos, de comuneros de los montes, partidos políticos, sindicatos, etc., etc., que hacen una labor social. ¿Por qué? Es una forma de compensar el bien que hacen, pues como hacen mucha labor social, pues compensamos no pagando esto. Es decir, ¿qué pasaría si Bilbao tuviese que pagar tanto? Pues ¿qué pasaría? Pues que tendrían que recortar de la labor social que hacen. En vez de designar esos 2.000 millones del Estado que en IBI no pagamos, en vez de designarlo a la labor social, como estamos haciendo, lo designaríamos a pagar impuestos. ¿En estos momentos de la historia al Estado le conviene que la iglesia deje de prestar la labor social? Yo creo que no. Pues déjame que haga otra pregunta. Y uno matiza lo que dijo de 4.500 propiedades. Es que parece que la iglesia se ha dedicado, el obispo, como notario, a asaltar y a registrar propiedades. ¿Qué ha registrado? Tú sabes, como el sello, en Galicia, mucha gente pasa de generación, hasta este siglo XXI, pasa de generación en generación sin pasar por, como decían, yo estaba en la Puebla y decían, vamos a pasarlo a Noia, que era donde estaba el registro. Se pasaban las propiedades, pues eso, sin pasar por el catástrofe, sin pasar por el registro. ¿Qué ha hecho la iglesia? Como ahora vuelven a querer asociaciones, no, esto es del pueblo. El pueblo, antes decía él, que es que la catedral tenía que pasar hasta el pueblo y las iglesias. Claro, la paga hoja un pueblo y luego se la queda el que no cree en Dios. Pues si la pagan los católicos, lógicamente es la propiedad de los católicos. ¿Qué han hecho en base a esa licencia? Que puede ser, no lo digo que no, yo no discuto que sea excesiva, pero sí discuto el hecho de que parece que hemos robado 4.500 propiedades. ¿Me deja que vayamos? Mira, yo no dije eso. Los medios de comunicación aparecen con frecuencia, en los medios, en la Boda de Galicia y en estos moitos, aparecen conflictos incluso entre personas de determinada parroquia que pleitean con la iglesia porque hay determinada casa o un edificio y reclaman uso público para toda comunidad de dos ciudadanos, personas que viven en esa. Y hay pleito. Por lo tanto, hay iglesia físose con moitas edificios, moitas posesións, que incluso después puede revender a otras personas. Todas esas propiedades, estas 4.500 propiedades que dicen antes, que pasan a propiedad pública do Consello y das comunidades parroquiais, por ejemplo, en Galicia. Y después, a discriminación que hay en estos momentos, leva también a ese que decimos, cuando hay subvencións, por ejemplo, aquí en Galicia hay muchísimas asociacións, por ejemplo, de mulleres, a Marcha Mundial y otras moitas, que defenden o derecho da mullera a decidir, una ley de aborto, etc. Reciben de asunta 0 euros, muchísimas asociacións. Ah, pero si esas asociacións o que propugnan, o que defende, es una ley en contra do aborto, que no permite as mulleres decidir, recibe subvencións. A Red Madre recibe anualmente 170.000 euros, por parte de Asunta. Manuel, me deja que parquemos un momento el tema del aborto, porque vamos a hablar después de esa cuestión también, pero tenemos que ir avanzando, y ya que hemos hablado de pueblos de conflictos que se han vivido aquí en Galicia, vamos a hablar de dos, en realidad unos poquitos más, pero en concreto nos vamos a ir hasta Ribadulla y también hasta Moero, porque allí han tenido problemas que han acabado en los tribunales. Las campanas suenan en Ribadulla, pero en esta aldea nada volvió a ser lo mismo desde que el Obispado de Lugo decidió enfrentarse a sus vecinos por este espacio de apenas 2.500 metros cuadrados. Nos llegan aquí y nos digan, mira, señor obispo, ¿quero vender a casa y al campo de vos? Si no crees, pues si desquedas sin misa. Para no, si nos quitan esta poca tierra, dijo yo que entonces que podamos lugar todo. La disputa empezó por esta casa, la de la antigua cura, ahora en ruinas, por la que una inmobiliaria ha ofrecido 35.000 euros, incluido el campo de la fiesta. Fue feita por los vecinos, que yo fui a carrechar a pedra. Fixemos los vecinos y ahora dicen que es de ellos. Este campo es de la parroquia, pero ¿qué es la parroquia? Ellos dicen que la parroquia es eclesiástica. Nos decimos que la parroquia es de los vecinos. El resultado, una imagen insólita, la práctica totalidad de los vecinos sentados en el banquillo de los acusados. Nos denunciaron, fuimos a la primera instancia de Arzúa que ganamos, ellos recurrieron a audiencia provincial que ganaron ellos y estamos ahora con eso. O dinero, o dinero. O dinero cómprase hasta o céu. Digo con toda claridad, perdí na fe toda. Digo así mismo, que viña a misa diaria. E desde esas, non volvín, nin penso volvín. Aquí todos están en pie de guerra, pero su particular lucha de David contra Goliat no es la única. Hace unos meses, el alcalde de este pequeño ayuntamiento de Urense decidió enviarle la factura a la iglesia. Sobre alrededor de unos 1.500, 1.600 euros anuais. El socialista Rafael Rodríguez es el primer alcalde que lleva al claro al supremo. Él ha encendido la mecha. Estamos falando de unas casas rectorais que non están dedicadas a culto. Estamos falando despues de propiedades rústicas e urbanas. Estas son absolutamente improductivas. Deberían tributar por elas. Non conhezo ningún vecino a quen se lle diga, pues mire, tú non vas a pagar. Rodríguez non é o único alcalde de Disco. El día de Yarí del Venegá ha conseguido uno dos primeros hitos. A ellos, el claro, ya tiene que pagarles el IBI despues de que así lo dictaminara el juzgado de lo contencioso de Urense. Aquí xogase moito. Non é a Moiro, non é a Yariz, é toda España. Estamos falando de moitos millóns de euros que poderían, nestes momentos de crise, vir para favorecer a ciudadanía, a que máis o precisa. Claro, volvemos a falar é o interés da ciudadanía frente ao interés da Igrexa, de que en apoia respalda todo eso. Que debería primar? Penso que a resposta é clara. Estamos tratando máis que de que cumplan con un mínimo que se chama ciudadanía. A sú particular cruzada se ha sumado tamén otro regidor de izquierdas, y de Urense, el E. Coles. Ellos aseguran que se trata de unha cuestión de justicia. Bueno, pues ya lo vemos. Hay quienes nos ponen incluso de acuerdo en de quién es la parroquia, que luego lo pregunto, pero me van a dejar que antes nos vayamos al teléfono, porque hemos querido preguntárselo a otro párroco. Es párroco de varias zonas, entre ellas Xermades, Xestoso también. Es Luis Rodríguez Patiño, lo tenemos al otro lado del teléfono. Padre, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Oiga, si a usted le pregunto de quién es la parroquia, ¿usted qué me dice? ¿Es de la Iglesia o es de los vecinos? Es de los vecinos. La Iglesia puede poner su título eclesiástico y a veces la parroquia actúa como una franquicia, ¿sabes? Los pobres vecinos tienen que poner todo, pero después a lo mejor el que se lleva todo es el obispado. No, la parroquia son los vecinos. Son los vecinos. Padre, usted tiene la opinión, y la hemos escuchado, también la hemos leído en varias ocasiones, de que en realidad estos acuerdos con la Santa Sede deberían cambiarse. Yo, es que no debían cambiar, es que no tiene que haber cuerdos con, no tiene que haber concordatos ni nada. Nosotros tienen que dejarnos actuar. Yo siempre digo que la religión es buena, pero la religión no puede estar aliada con ningún poder político, sea de un lado o sea de otro. Entonces, no entiendo ningún acuerdo, ningún concordato, porque eso supone épocas en que la Iglesia ha sido un aparato ideológico para montar ciertas ideologías, ya sea dictaduras o ya sea lo que sea. Entonces, no me parece correcto que ningún acuerdo, ningún concordato, sino que se le respete a la Iglesia Católica actuar dentro de una normalidad democrática. ¿Usted cree que sería incluso beneficioso para la Iglesia, que podría acercarlo más a los ciudadanos, el hecho de no tener esa sensación de que es una privilegiada? Sí, sí, yo pienso que sí. Yo he vivido en otros países donde la Iglesia no tiene nada que ver con el Estado, y ahí tú te las apañas. Y además ellos creen, porque además, no es eso, a mí me cuesta, mira que llevo 31 años con ellos, me cuesta decirles que yo no soy funcionario público. Y me quieren y me adoran, pero todavía piensan que yo soy un funcionario público de un Estado que te paga un sueldo, y digo yo, yo no soy un funcionario de nadie. Yo, si vosotros queréis ser católicos, pues es una institución, como un club donde nosotros estamos ahí, donde se nos tiene que respetar, y donde, yo siempre dije, mira, el número 7 es un número mágico siempre. Y ahí no hay, primero tú eres una persona, y primero están los derechos humanos, después están los derechos juntas con otra gente, y están los derechos de crear una política, pero no de un partido político particular. Y después vienen los valores éticos antes que la religión, porque ahí está el problema. ¿Qué religión? No, la religión supone la tendencia a algo superior. Entonces no tiene que ser ninguna religión particular. Toda la gente tiene algo superior a su manera, y la Iglesia católica, a la cual yo quiero y a la cual yo sigo estando, porque muchos me dicen, ¿por qué estoy ahí? Porque la quiero. Ahora, no quiero una Iglesia sujeta, no quiero una Iglesia que sea esclavo de ningún poder, y no quiero una Iglesia que deba favores. A mí me lo han hecho incluso estando muchas veces, yo le doy tanto y usted se calla la boca. Muchas veces fue claro, y otras veces de manera solapada. Luis, estamos viendo, mientras hablamos con usted imágenes del Papa, del Papa Francisco, ¿usted cree que esta nueva imagen, o este nuevo aire que el Papa Bergoglio está dando a la Iglesia, es más acorde con el mensaje que usted lanza? Porque también estábamos viendo imágenes de la Conferencia Episcopal Española y quizás sus ideas chocan un poco más. Sí, 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 que además yo ahora sabes que pongo firmo siempre, todo lo que hago firmo, gracias Papa Francisco por ayudarme. Sí, sí, yo este día saqué un artículo en una serie de medios de comunicación donde el cura desistoso agradece al Papa Francisco su apoyo. Hasta ahora, este era un curtir, antes hasta ahora todo el mundo era papista, más papista que el Papa. ¿Qué pasa con este Papa? ¿No es Papa o qué? Ya no se le tiene en cuenta. Entonces, cuando queremos somos más papistas. Este Papa es hijo de su padre espiritual, y el padre espiritual era el Cardenal Martini, donde fue un hombre que dijo a la Iglesia que ya había superado el concilio Vaticano II, que teníamos que ir a un concilio Vaticano III, un hombre que dijo que había que respetar la homosexualidad, aunque muchas veces no estuviéramos de acuerdo, pero como un padre quiere a sus hijos, no les puede insultar, y la Iglesia menos, un hombre que a lo mejor no está padre, que no dijo claramente la ordenación de mujeres, pero se fue a la primera ordenación de mujeres, a la Iglesia Anglicana, como testigo, un hombre que a los 85 años casi con Alzheimer dijo la Iglesia va, como a veces va con un expreso, mientras la sociedad va en nadie. Entonces, el Papa Francisco dirán, es que lo dice de palabra. Mire, yo te prefiero a veces coger una silla y moverla, que a lo mejor decir a la gente voy a mover una silla, porque puedo crear un jaleo. El Papa está haciendo, yo creo que no se le puede pedir más a este hombre que está dando un aire nuevo a la Iglesia, y está ahí, es decir, que cuando interesa bien el Espíritu, y cuando no, el Espíritu está con todos los demás, no sé, no lo entiendo a esos papistas más que el Papa. Bueno, pues enseguida hablaremos de eso también, nos daría para hacer otro programa, la reforma de la Iglesia y lo que está haciendo este Papa, el Papa Francisco, pero queremos agradecerle a Luis Rodríguez Patiño, el párroco de Xestoso, también de ser madre que haya estado con nosotros. Padre, gracias y buenas noches. A vosotros, por favor. A sentía con la cabeza anuncia mientras lo escuchaba. Sí, estoy completamente de acuerdo con Luis Patiño, con Rodríguez Patiño, estoy completamente de acuerdo con todo canto dixo. Y me consta que él es un testimonio de fe allí donde está y donde está haciendo a su labor. Unha labor que tiña que ser ejemplo para moitos creentes, sacerdotes e non sacerdotes, que tiña que ser un estímulo tamén para seguir ese camiño. Y que eso, entendo, vai polo camiño do avanceo e polo camiño do seguimento a Jesús de Nazaret. Después, outras cousas son moita teoría y moito... Pero eso penso que é a verdad. Bueno, hablando de teoría y hablando de práctica, quería decir algo, Juan, e enseguida nos vamos a hablar, es que nos queda media hora y queremos hablar de la escuela. Claro, es evidente que el Papa está enarbolando la bandera del servicio, de la austeridad cristiana, pero desde el Estado, al Estado no le ha de importar eso, el Estado ha de avanzar hacia la igualdad, ha de avanzar hacia eliminar los privilegios no necesarios. Y eso se hace mediante una acción política, mediante una acción legislativa. Y no se hace. Entonces, a veces se culpa a la Iglesia, pero habría que culpar a los políticos, a los parlamentos, que cuando están los partidos, que cuando están en la oposición, dicen, lo vamos a arreglar, llegan al gobierno y se lo han arreglado. Sí, yo, por ejemplo, quiero añadir, cuando la única visita de un Papa a España que no vino como jefe de Estado fue cuando vino a Valencia, en el 2006, me parece, a la Jornada Mundial de las Familias. No estaba previsto que recibiera, por tanto, al presidente del gobierno. Moncloa removió Roma con Santiago y Valencia, porque tal, para que por lo menos después del acto pudiese ser recibido por el señor Zapatero, presidente del gobierno entonces, por Benedito XVI, una audiencia que debió de durar 15 o 20 minutos. Entonces, eso explica el que, bueno, tenemos los políticos que tenemos. Y estos temas, yo no creo que deban ser arma arrojadiza. Es decir, yo creo que si somos coherentes todos en nuestras posturas, y lo que decía al principio de tender puentes, bueno, pues vamos a buscar unos nuevos acuerdos, una nueva formulación. Lo que sí también quisiera destacar es que la Iglesia Católica no tiene privilegios, porque tanto en materia fiscal, exención del IBI, eso es la ley de mecenazgo, como ya se dijo. Y el tema del IRPF, cualquier otra confesión que tenga suscritos acuerdos con el Estado español y lo pida, podría tener la casilla. En este caso, musulmanes... Pero quizás podríamos decir en este caso también, perdón que interrumpa, que sería una privilegiada también. No, no serían privilegios. Es decir, si tú tienes un piso en María Pita, puedes pedir la exención del IBI, porque también estás sujeta a una serie de restricciones, a la hora, tú no puedes hacer lo que quieras con los tabiques interiores desde un piso en María Pita. Pues déjame que planteé la cuestión de otra manera. Es que lo decía en una pausa, Juan, y decía, quizás en un momento como este, en un momento de crisis, debemos replantearnos toda esta serie de exenciones. Exactamente. O sea, en los privilegios... No solo las de la Iglesia, no me refiero solo a las de la Iglesia. Los privilegios fiscales, las exenciones las tiene la Iglesia Católica, las tienen las demás iglesias con acuerdo, las tiene entidades y fin de lucro, que algunas... Sindicatos, partidos políticos, generaciones, ONGs... No todos son iguales. Hay ONGs que necesitan esa exención fiscal y hay ONGs que hacen lo que le hace la real gana. Y nunca mejor dicho lo de real, hay ONGs... Por eso, o sea, que yo creo que... Pero el hecho de que en un momento de crisis, lo lógico es que todos paguen los impuestos y si alguien no lo puede pagar, que se justifique. Pero eso requiere cambios legislativos. O sea, requiere... La denuncia no quiere decir que se derrumben los acuerdos, pero que se modifiquen. Bueno, hablando de cambios legislativos, una de las armas arrojadizas, lo decía antes José Ramón, que se utilizan y mucho en este país, es la educación. Y este es quizás el otro gran caballo de batalla. Hablábamos antes de financiación, hablábamos de dinero, Mila, pero realmente la materia de la educación, la asignatura de la religión católica en las escuelas públicas de este país, en todos los centros públicos de este país, es otro de los grandes caballos de batalla que están también en los acuerdos del 79, claro. Sí, Antía, como comentábamos al principio del programa, la religión siempre ha sido una asignatura obligatoria en el currículo de los centros de educación españoles y de lección libre por parte de los padres y de los alumnos. ¿Y qué supone esto para las arcas del Estado y para las arcas de la autonomía gallega que tiene derivada esta competencia? Pues, por ejemplo, que tiene que financiar parte del coste de los colegios concertados religiosos. La Consellería de Educación nos ha confirmado esta tarde que tienen que aportar una cantidad básica que fija el Ministerio de Educación por cada una de las aulas concertadas. En nuestra comunidad hay alrededor de unas 3.800 y el montante total que han asignado este año a los colegios concertados religiosos es de 235 millones de euros que salen del bolsillo de todos los gallegos. Pero esto no es todo. Además, también hay que pagar el sueldo de todos los profesores de religión, unos profesores que son designados por el obispado y que no tienen que superar unas oposiciones públicas. Pero la polémica, sin duda, este año con la materia de la religión ha venido de la mano del ministro José Ignacio Bert y de su polémica Ley de Educación, la 11. La religión siempre ha formado parte, tenemos que aclararlo, de todos los planes de estudio. Daba igual el color político del gobierno que estuviera al frente del Ejecutivo. Pero este año con el PP va a adquirir un nuevo matiz. Lo prometió en sus dos pasadas legislaturas y ahora lo cumple. El cumple es un promesa con los obispos españoles. La religión va a contar para la media y no solo eso. Si los alumnos no quieren optar por la religión, solo van a tener otra asignatura para escoger, una asignatura que se crea también nueva en esta ley, que es Valores Sociales y Cívicos. Aún así, hay que decir que los obispos no están contentos. ¿Por qué? Porque querían que religión estuviera al mismo nivel del resto de las materias, del resto de las materias en el currículo escolar y que además se incluyera ya desde infantil y también en bachillerato. Aunque esto, en realidad, gracias Mila, puede cambiar todavía porque hay una disposición adicional segunda a la ALOM, sea esta ley BERT, que lo que dice es lo que venían diciendo el resto de las leyes, incluida la ALOE, que fue muy criticada por los obispos, y es que toda esta norma se adaptará a los acuerdos firmados, en este caso, con la Iglesia, es decir, los acuerdos del 79. Y lo decíamos antes. Aquí tenemos a dos profesores, si no me equivoco, dos profesores en centros de Galicia, en este caso, y dicen los obispos, lo dice el máximo responsable de la Conferencia Episcopal en materia de educación, que aunque esta ley, aunque la ALOM se mejora la ALOE, no es la ley que les gusta a los obispos. ¿Qué más hace falta? Vamos a ver. Hemos tratado tres temas distintos, tres aspectos distintos de la educación. Por un lado, los colegios concertados. Hay que decir que en este país, cualquier asociación que cumpla una serie de requisitos puede erigir un colegio y puede recibir esa subvención. Yo soy profesor de la escuela pública y defenderé siempre la escuela pública porque es donde yo he estudiado y donde yo llevo 20 años impartiendo mi materia. Pero también comprendo que el Estado, y más en tiempos de crisis, no tenga las medidas suficientes para crear tantas escuelas como son necesarias. Acude a la asianza privada con acuerdos para estas plazas. A las que le paga la mitad, insisto, la mitad, le costaría la plaza pública. Segundo punto. Yo he oído muchas veces que, claro, que la religión es algo íntimo de la persona, tiene que estar fuera de la asignatura porque es algo que pertenece a la esfera íntima de la persona. Bueno, el padre, y en este país hay mucha gente que quiere, yo soy profesor, yo tengo mis alumnos delante, un 25% de los alumnos de mi instituto quieren, sus padres, quieren que sus alumnos, sus hijos reciban a la clase de religión. Y el Estado tiene la obligación, por acuerdo, la obligación de garantizar que todo ciudadano sea educado según su convicción religiosa. Nosotros, por un acuerdo, los demás, en mi colegio hay una profesora con la que tengo una relación estupendísima, una profesora de religión evangélica, pero si viera por demanda profesor de alumnos musulmanes, tendrían derechos a esa... Me deja padre que abra un paréntesis, lo digo para que jurídicamente expliquemos la diferencia, porque no es exactamente igual. Lo que la Constitución dice garantiza el derecho de los padres para que sus hijos reciban la educación moral o religiosa acorde con sus convicciones, pero no dice que tenga que ser en la escuela, eso lo dice el acuerdo. El acuerdo. Que dice que debe ser obligatorio para los centros, optativo para los alumnos. Es de oferta obligatoria para el centro y voluntaria. ¿Pero qué ocurre con el resto de las confesiones? Las otras confesiones, las confesiones que han firmado acuerdo en el año 93, los padres tienen derecho a exigir la educación judía, musulmana y protestante, pero es a... Si ellos lo solicitan, el centro público no tiene la obligación de ofertarla, solo si lo solicitan. Y solo reciben, solo son pagados los profesores, si tienen un número mínimo de 10 alumnos. En cambio, esa exigencia no la tiene la Iglesia Católica. Y luego, hay otra cosa que es peligrosa, que está en el acuerdo y que es una de las cosas que se debía limar. El acuerdo sobre enseñanza dice que se impartirá en condiciones equiparables a las demás asignaturas fundamentales. Cuando, obviamente, impartir religión, cualquiera que sea, no es como impartir matemáticas, es transmitir una fe. Es decir, no es malo o bueno, pero no es... Lo que pasa es que ahí la jurisprudencia ha dicho que no se puede identificar equiparable con idéntico. Pero yo distingo lo que imparto en mi clase, que doy una serie de conocimientos, a lo que imparto en la parroquia que doy, transmito una fe. Es distinto. Y en el caso de que esta materia no sea evaluable, que es el tercer punto, no es que quieren equipararla. En el caso de que mi materia no sea evaluable, lo que estoy sometiendo a mis alumnos es a una discriminación positiva, pero en este caso negativa para los míos, porque nosotros no tienen ni que examinarse, ni que evaluarse unos contenidos, una materia y unos conocimientos. Entonces, si nosotros no lo hacen y lo mío no cuenta, los que son marginados son los alumnos de la religión católica, evangélica o musulmana, todos ellos. Por tanto, es lógico que si yo imparto una materia, mis alumnos se tienen que esforzar con su trabajo, con su nota, con su examen, lógicamente que su nota se ve retribuida. ¿Puedo preguntarle al otro profesor? Y luego vamos a buscar la opinión de otros dos. yo estoy de acuerdo totalmente con las declaraciones que fiso Luis Rodríguez Patiño. No creo que sea necesario un concordato, porque un concordato es una relación entre o gobierno o Estado español y otro Estado, o Vaticano. Pero yo concibo a iglesia de otra forma, es decir, una iglesia con una comunidad de creentes que se asuntan y tiene una actividad propia, independiente y autónoma. Entonces, yo no concibo eso de iglesia como Estado. Y por lo tanto, o concordato, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Luis Rodríguez Patiño, sobre ahí no es necesario. Y después, claro, en estos momentos, decir que se dedican dentro de los presupuestos 4.600 millones de presupuestos para profesores de religión es un escándalo, un escándalo total. Para profesores de religión, no. Sí, 4.600... Para la enseñanza también de la concertada. Es decir, no podemos manipular los datos. 4.600 millones Los profesores de religión no cobran 4.000 y pico millones de... 4.600 millones. No, los profesores de religión no. Bueno, va una cantidad de miles de millones para pagar a los profesores. Los datos son los datos y no lo podemos negar. Y en estos momentos no es correcto ese dato. A ver, me dejan que centre un momento el dato. A religión fuera de horario escolar, por las tardes, las comunidades cristianas, la parraquia de Santa Lucía, DOCAR, no sé qué, organiza así y por la tarde hay religión para los que quieran ir. Para eso hay que cambiar el acuerdo. Manuel, un segundo, déjeme que centre el dato para que no nos confundamos. Vamos a ver, hay cantidades diferentes que son las que se aportan a los centros concertados y antes nos contaba Mila ese dato. La Junta de Galicia por lo tanto oferta más de, vamos, oferta aporta más de 200 millones de euros. Esos 200 y pico millones que nos han dicho 235 millones de euros que aporta a centros concertados es lo que va en los presupuestos de este año. Se han reducido el número de unidades, por cierto, en 10 aproximadamente con respecto al curso anterior y hay una cantidad fija que viene fijada por presupuestos y después, ¿qué ocurre? Que el sueldo de los profesores de religión en los centros públicos que enseguida iremos a eso aunque no pasan una oposición están homologados absolutamente al resto de los profesores es decir, es como un profesor interino lo paga la Junta de Galicia también como paga el sueldo del resto de los profesores y esto es algo que le hemos preguntado a otros dos profesores. Uno es un sacerdote imparte clases en un centro otro no es sacerdote pero imparte clases también y les hemos preguntado algo que enseguida le pregunto al resto de los profesores también es nuestro peculiar cara a cara. Desde el punto de vista en que vivimos en un estado laico y por lo tanto confesional para mi forma de ver no debe de ser una asignatura en los centros públicos podrá ser una cosa pero no una asignatura en los centros públicos. Yo creo que la religión en sí misma como fenómeno que influye en la vida del mundo en la vida de las personas sí debe ser algo estudiado por los alumnos y en concreto la religión católica en el nuestro entorno que fue la religión e es más influente en la historia y en las personas. Yo creo que ya está contestado con la respuesta anterior si no debe de ser una asignatura para los centros públicos lógicamente no debe de contar para la media sobre todo cuando no forma parte la religión del currículo a nivel de las finalidades que tiene la educación. En efecto en efecto o traballo tense que ver reflectido e os resultados eu tamén opino que sí que debe contar para a media pero ben é certo que o mellor non na mesma porcentaje que outras asignaturas que teñen máis horas xa non entro na importancia dos contidos. En primer lugar matizar que non existe la alternativa de momento existirá cuando empiece o cuando tenga vigor la once en este momento existe atención educativa la atención educativa como algo que nada máis que se dedica a cuidar a los... Son profesor de religión aquí no CPI da Cañiza secundaria e tamén no IES da Cañiza en bacharelato aquí no CPI teño hai unha matrícula de alumnos en religión do 90% e en bacharelato do 50%. Si los profesores de religión e la asignatura de religión como queren plantearla a nivel del once es una especialidad tendrán que entrar con los mismos méritos que cualquiera sea igualdad mérito y capacidad desde ese punto Bueno en realidad non deberían ser non teñen porqué ser opostas certamente pois si hai uns contidos que ensinar e hai unha autoridade un pouco que vela polos es contidos pois é lógico que se teñen en conta pero ainda así se podía facer un... Porque si es que les damos a cada uno 15 segundos esta es una de las preguntas también que generan más debate el hecho de como se selecciona el profesorado en educación y le hemos preguntado a Luis Sotero que es el delegado de educación en la archidiócesis de Santiago y la verdad es que nos lo ha explicado con mucho detalle nos ha contado que esto se realiza también en virtud de esos acuerdos que establecen también que es la autoridad eclesiástica la que escoge al profesorado el currículum también y el material que se utiliza en esta formación y por parte de la iglesia pues lo que se hace es para infantil y primaria comprobar que tiene al menos la misma formación que tiene que tener un profesor de otras asignaturas en ese terreno es decir una diplomatura en este caso para secundaria para bachillerato tiene que tener al menos una licenciatura a partir de ahí pues para el primero de esos niveles para infantil y primaria tiene que cursar una formación correspondiente en ciencias religiosas en el caso de secundaria y bachillerato es lo que se conoce como la DECA a ver si no me equivoco declaración eclesiástica de competencia académica todo esto se envía al obispado al obispado de la diócesis correspondiente de donde vive esta persona y cuando la Junta abre una convocatoria en este caso para plazas de religión en centros públicos pues se envía el listado se cruza digamos ese listado y es a través del obispado donde se selecciona a los candidatos después son contratados como decíamos antes en las mismas condiciones que el resto del personal que el resto de los profesores por eso aunque no pasan por una oposición somos nosotros a través de las cuentas públicas los que pagamos el salario de estos profesores y creo que Anuncio quería decir algo si bueno se estuvo falando de la educación que está muy bien yo tengo que decir que en la escuela pública y en la escuela en seral historia das religios en plural eso pues estaría bien e optativa además no obligatoria historia das religios y luego la formación religiosa debe ser en cada comunidad en cada igresa en cada familia yo levo pues más de 50 años pertenecendo a a una comunidad y viaxei a moita reunión por España y por lo territorio español nunca tuvemos asudas para as nosas organizacións nin da igresa nin do Estado nin tampoco nin penso que sea ben que as teñamos porque é a única forma de poder ser libres de mostrarnos libres aquí en Galicia hai unha organización a cual cal pertenzo Irimia que fai unha unha romería a Romase que nos millores tempos xuntou a 7000 persoas o xa o millor pues 5000 persoas se move moita xente de todo Galicia pero sin ninguna clase de subvencións nin do Estado e sempre co cortapisas da xerarquía oficial que cando nos chama nos chama ela eu fun varias veces a Santiago bastantes veces a falar co señor obispo cos anteriores e con este e é para chamarnos a atención para dicirnos que non fagamos la Eucaristía que non xe importa o que fagamos pero non que non se consagre o pan e o viño que non se faga a Eucaristía broncas aos cregos que están con nos temos unha revista Irimia que non ten subvencións e vive de traballar todos e cada un dos que traballan gratuitamente e polas noites porque teñen que vivir de outro traballo e sale cada 15 días adiante encrucillada hai millor revista de teolusía que encrucillada con moi escasa subvencións do Estado penso que en este momento son inexistentes pero que si tuvo alguna que alguna penso que sí moi escasamente e sempre co que a xerarquía por detrás chamando e iso é moi penoso porque non queremos a iglesia nos sentimos creentes porque o somos e nos sentimos católicos igual que eles e iglesia de todos quero preguntar unha cosa respecto a José Ramón decía antes veíamos antes Andrés Torres Queirúa que decía que a veces a imagen non se corresponde con la realidade e eu non sei se como parte de la iglesia tamén como decía anuncio que eles tamén non tens a sensación de que hai toda esa parte de jerarquía eclesiástica ou digamos unha división como unha especie de dos España de dos iglesias la iglesia de base la cúpula eclesiástica que hace que tengamos unha visión distorsionada de lo que é a iglesia en realidad Eu creo que sí é dicir porque os sacerdotes e os obispos son unha parte moi minoritaria de lo que é os 1200 millóns de católicos que hai en este momento no mundo o que pasa é verdade que súelen ser os que están en os medios tamén é verdade que súelen dar máis titulares periodísticos eu sempre critiqué enormemente a cara de perro que tenía o anterior secretario general da conferencia episcopal e que echaba para atrás Martínez Camino é dicir tenemos agora unha persoa que sabe comunicar efectivamente eu creo que aquí se está hablando desde logo ou parece que sobre a mesa tenemos unha imagen da iglesia que eu non veo no dia a dia é dicir eu no dia a dia veo as enormes colas que hai en el albergue de Padre Rubinos todas as noites e os esforzos que a Junta Directiva tenemos que hacer para chegar a fin de mes e poder atender a toda esa gente a iglesia son los milion eu falaba de esa iglesia e falaba ben e estou de acordo con eso claro se te sirve de consolo a mi o bispo me ha llamado para esas ocasiones para darme caña cuando ele considera que eu hago algo que non é correcto a mi tamén me dá caña e non me considero maltratado un momento que Juan queria decir algo tamén e quero hablar de outras religiones antes de terminar eu termino dos cosas me gustaría añadir porque se ha hablado mucho o que recibe a iglesia tamén habría que preguntar o que recibe a sociedade e o estado de la iglesia es decir se en este momento a iglesia decidiera cerrar sus colegios ou cerrar sus geriátricos significaría absolutamente un colapso un colapso bien y la otra cosa que quisiera añadir es los colegios concertados non son solamente da iglesia católica uno dos últimos colegios que se concertou en Galicia é de unha cooperativa de trabajadores aquí en la Coruña que además en su ideario é laicista cien por cien non tenían ni siquiera ofertaban religión católica hasta que hubo unos padres con tres chavales que pidieron la religión católica pero durante varios años cuatro o cinco cursos non ofertaban la religión católica e está concertado se hablaba antes Juan de sacar la religión de las aulas e llevarla al ámbito privado al ámbito de la propia iglesia al ámbito de la comunidad al ámbito del hogar pero para isto habría que cambiar también los acuerdos claro y volvemos siempre a lo mismo por supuesto porque son de oferta obligatoria en los centros públicos pero es que hay cosas que se podían cambiar sin cambiar los acuerdos y que resultan una perversión jurídica por ejemplo el hecho de que el empleador sea el Estado el empleador de los profesores de religión porque claro se puede dar el supuesto como se ha dado de profesores de religión que les son retiradas la misión canónica por haberse casado con un divorciado y entonces el Estado al final es el que les sanciona porque es el que les paga y el que les deja de contratar entonces se da la contradicción pero la decisión no la toma él no la toma él pero al final el empleador de jury es el Estado es la administración y entonces una persona por una actitud que es condenable por la iglesia católica se le censura pero se le está censurando por el ejercicio de un derecho constitucional se arreglaría si ese dinero en estos términos se da a la iglesia católica y que fuera el empleador pero al ser el Estado que es neutro el empleador de un profesor de religión y al tener que asumir esa decisión de la iglesia católica porque no puede no asumirla el Estado no puede fijar los contenidos ni decidir los profesores él es neutro en términos religiosos pero entonces si es el empleador y se le retira a una persona la misión canónica por ejercer un derecho constitucional como es el derecho al matrimonio ¿por qué? por haberse casado con un divorciado que es censurable dentro de la iglesia católica o dentro de algunas esferas pero que no es un delito ni mucho menos si no es el ejercicio de un derecho constitucional eso por eso la perversión está en que el empleador de un profesor de religión sea de la confesión que sea sea el Estado Manuel no, falos aquí de ahí más en que da a relación yo pienso que hay más en que da relación óse de la iglesia católica tanto al costado como a las instituciones públicas en moitas ocasiones lamentable y voy a poner algunos ejemplos para que se vea que a veces llega a los perventos San Covio 2010 la institución máxima del Estado representada en ese momento por los príncipes de Asturias llega a Santiago ofrenda a apóstoles de Santiago sale al príncipe Felipe agradeciendo el apóstol Santiago que el Atlético de Madrid ese areiro de ese equipo de fútbol que el Atlético de Madrid ganara a Copa de UEFA pone por favor pero que relación puede haber entre a iglesia y el Estado cuando llega o príncipe y agradece a apóstoles que el Atlético de Madrid ganara a Copa de UEFA en otra ocasión llega del Bosque un entrenador de la selección española y un presidente de la federación española Villar y resulta que agradece a apóstoles de Santiago que parece que sea muy aficionado al fútbol a apóstoles de Santiago y agradece que se consiga un mundial pero esto pero bueno ¿por qué ocurren estas cosas tan lamentables? que no puede ningún creyente tampoco admitir porque el Estado es un Estado profesional y aparecen allí estas instituciones allí de Xiongios diante del apóstole y hay un diálogo y esa institución que es la iglesia católica utilices también a veces para hacer proclamas para hacer proclamas políticas donde se fala contra el aborto contra el matrimonio homosexual o a favor de la unidad de España y contra el estatuto de la autonomía de Cataluña como Fixa Antonio Cañizares en nombre de la conferencia episcopal por lo tanto esas relaciones no pueden mantenerse son relaciones que hay que respetar como instituciones separadas una cosa de iglesia y otro Estado y esto es un auténtico bochorno esta imagen que se da de dependencia ante el poder político a ser arquitectos Juan, un matrimonio que hay una confusión o sea el Estado es aconfesional y por tanto neutro y por tanto hay una separación Iglesia-Estado el Estado no se puede intervenir en asuntos internos de las confesiones no puede nombrar a los obispos no puede decir a los musulmanes como se tienen que organizar y las confesiones no pueden meterse intrometerse en asuntos internos del Estado pero ¿qué es esto? ¿qué quiere decir? bueno obviamente que la Iglesia Católica puede tener la doctrina sobre el aborto que crea conveniente pero eso no se convierte en ley por ensalmo sino que tiene que ser el Parlamento o los ministros de culto no pertenecen a las instituciones del Estado por ser ministros de culto no, yo no estaba criticando que a Iglesia tenía opinión sobre el aborto estoy criticando que se utilice un acto para dar propaganda de esa opinión pero se habla de intervencionismo la crítica la libertad de expresión a veces se confunde intervencionismo con libertad de expresión que la Iglesia Católica como una sociedad de amigos de las mariposas critique la política del gobierno eso es libertad de expresión a mi no me parece mal hombre es que es libertad de expresión pero no se puede utilizar los foros públicos la libertad de expresión tiene sus límites claro que no puede utilizar hablando de vamos a ver un obispo en su catedral no podrá decir lo que quiera es decir el problema no lo tendrá el obispo cuando en la ofrenda al apóstol que es lo que tú dices Manuel dice lo que dice que por cierto nuestro arzobispo en todas sus homilías del apóstol ha sido absolutamente comedido cierro ese paréntesis en alguna ocasión falou de insumisión el parlamento político tiene derecho de decir lo que sea sin incurrir en ningún tipo de delicia puede decir lo que sea pero bueno cuando las leyes que se aprueban no son de acuerdo con la religión con la dogma entonces claro quién decide eso eso es el derecho a la objeción de conciencia y de desobediencia civil que eso fueron los grandes defensores de la tolerancia de la tolerancia Locke y compañía que no eran precisamente creyentes los que parieron ese concepto de desobediencia civil una misa el domingo con los filestars pero cuando hay una representación de Estado de institución no se puede aproveitar para hacer propaganda política el problema lo tendrá el príncipe o el presidente del gobierno por ir a ese acto ese es el tema pues ahí voy dejadme los últimos 5 minutos que nos quedan 5 minutos es que el problema lo tiene la iglesia claro es que ahí voy si el presidente del bosque quiere ir allí pues que vaya a la selección la libertad de expresión toda la del mundo y Vicente del Bosque puede decir lo que quiera la pregunta es ¿hace falta como dice ahora también el Partido Socialista que pongamos en marcha una nueva bueno pues un nuevo protocolo civil digamos para determinados actos porque recordaréis que se vivió una situación bueno pues en Santiago de Compostela cuando tuvo lugar el accidente de Angro y hubo un funeral de Estado en la Catedral de Santiago se celebró ese funeral con presencia precisamente de la Casa Real del presidente del gobierno y del resto de representantes bueno pues del Ejecutivo pero por otro lado vimos también imágenes en este caso en un antiguo cementerio en el cementerio de Bonaval en San Domingos de Bonaval bueno pues de un acto cívico laico que esto es algo bastante inusual ¿deberíamos comenzar a ver más esas imágenes? yo pienso que sí yo creo que no hace falta un protocolo sino sentido común es decir el Estado es neutro es laico laico no laicista laico quiere decir neutro laicista quiere decir cuando un Estado trata a lo religioso peor de lo que trata otras confesiones ¿no? eso es anticlerical o con prejuicios laicista pero si un Estado es laico si hay un funeral masivo claro tiene que respetar la neutralidad ¿por qué va a organizar el Estado un acto religioso católico? ni protestante eso serán los católicos lo que lo organice pero el Estado tiene que mantenerse tiene que respetar esa neutralidad lo que pasa es que hay una inercia confesional de muchos siglos pero yo creo que eso se va limando se lima por la legislación y también se lima por unas actitudes lo que no quiere decir es que de repente haya que suprimir las fiestas del pueblo porque eso eso tiene un sentido cultural tradicional incluso la festividad del domingo que están en el acuerdo pero lo dijo el constitucional porque hubo en un hace tiempo unos testigos de Jehová que denunciaron que fuera el domingo el día de la fiesta y no el viernes y entonces la decisión del constitucional es el domingo es fiesta por su sentido tradicional y cultural no porque lo diga la Iglesia Católica que se resolvió con la interpretación Laico quiere decir también que el tema del paro y otros puntos es un tema civil que deben resolverlo las personas civiles es decir el Ministro de Trabajo debe procurar resolver el tema del paro y tomar medidas o que no puede ser el Ministro de Trabajo Fátima Baña que diga que el tema del paro va a estar en camino y el tema de la crisis gracias a Virsendo Rocío eso no puede ser ¿me entiendes? es decir o tema del paro y la crisis es un tema civil que tenga que suceder los gobiernos Manolo a mí lo que me gustaría como dice la Ministra que gobiernen me gustaría que as nosas autoridades religiosas a nosa jerarquía como se pon también para para otras cosas se manifesta y saca a rúa pues a miles de persoas que también no asunto do paro en estas leyes desbastadoras da personalidades que se están haciendo que sacan toda honorabilidad de a persoa que estuveran ahí diante de tanto desahucio diante de tantos timos dos bancos que tiñan que estar ahí co pobo e hacerse ver no pobo e arrimarse o pobo e dar testimonio yo quería antes de rematar que nos queda un minuto anotei una frase que me gustaría decir porque a mí esta tarde me gustó y penso que es una frase bueno pues muy bonita a mí me gustó muy bien bueno es de Leonardo Boff y dice que remató o longo inverno eclesial a mí gustó me moito y yo diría que estamos sin vías de que remate o longo inverno eclesial esperamos una primavera solar chea de flores e de frutos na que na que vale a pena ser humano da forma cristiana de esta palabra bueno una frase de Leonardo Boff en referencia precisamente al Papa Francisco al que ve como esta especie de nueva primavera para la iglesia en fin que no nos queda nada de tiempo yo sé que este debate nos daría para mucho más para hablar de esa reforma de la iglesia de lo que va a significar el Papa Francisco también de los cambios que se pueden producir aquí en materia legislativa quiero agradeceros a los cinco que hayáis estado con nosotros como decía José Ramón discutiendo pero también dialogando y tendiendo puentes yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo también en que si algo ha dado de sí la relación entre la iglesia católica y este país ha sido que ha parido probablemente algunas de las mejores películas que se han rodado nunca en España hay muchas algunas han pasado por casos históricos bochornosos como decía Manuel también incluido algún festival internacional en otras se deja ver también el sentido común del pueblo cuando ve la relación que la iglesia tiene con los españoles con una de esas películas les dejamos hoy y la semana que viene volvemos gracias por estar ahí buenas noches ¿por qué cuando ayunas así como hoy por los pobres ellos como lo notan? por el cuerpo místico de Cristo ya ¿y no sería mejor que le dieras a los pobres lo que no te comes tú? ese es otro apartado por así decirlo eso es la santa limosna ya esta mañana he pregonado lo que me has dicho eso de que Dios es uno y trino yo creo que no se ha enterado nadie de lo que quería decir es que para eso estará fe padre me pasa a mí que tenéis un cuajo wow wow wow